¡Oh, no! ¡Ah, hola! ¡Buenos días, Flo! ¡Buenos días a todos! ¿En serio? Estoy más guapo que tu mujer esta mañana cuando la he dejado. Oh, ¿otra vez los gnomos del jardín? Está bien, me voy a poner con eso. Pues me voy a poner con eso. ¡Joy! ¡Joy! ¡Sculpada! Flo, Flo, ya lo hemos discutido. Las mañanas son para el café y la contemplación. Pero ya está en tu... El café y la contemplación, Flo. Y yo te pido perdón de nuevo. Escucha, un chico de su edad seguramente estará haciendo novidas, ¿vale? Mi hijo... Nunca se sabe. Mi madre creía que yo estaba en el grupo de debate cuando me estaba tirando a Chrissy Carpenter en el coche de mi padre. De su ropa que le pasa a su ropa. Tal vez... Mira. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la última vez que supiste algo de Lonnie? Vale, ¿por qué no me das un número? Seguro. Joyce, 99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente. ¿Qué? Pelo. Joyce, Joyce, estamos en Hawkins, ¿vale? ¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los cuatro años que hace que trabajo aquí? Lo peor fue cuando un búho atacó a Eleanor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido. ¿Un polizonte? Está bien, vale, silencio. Vamos por turnos, ¿entendido? Tú, ¿dices que va por dónde? El Bosque Negro. ¿Conoces el Bosque Negro? No ha preguntado. Eh, eh, ¿qué acabo de decir? Quiero que habléis por turnos. Tú. Sí, vale. Podemos llevarle, si eres. He dicho que ya sé dónde está. No, no. Sí, vamos. Conocemos bien la zona. No, después de clase os iréis todos a casa, inmediatamente. Así que nada de salir con la bici a buscar a vuestro amigo, ni investigar ni tonterías de esas. Esto no es un libro del Señor de los Anillos. Me he explicado bien. Digo que sí me he explicado bien. ¡Eh! ¡He encontrado algo! Tendría un accidente. No tanto como para no largarse, pero una bici así es como un Cadillac para los críos. Se la habría llevado. Sí. Cal... No, 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 no. Phil. Bueno, tenía la llave de casa, ¿no? Entonces... Puede que viniera a casa. ¿Qué? No digo eso. ¿Esto ya estaba? ¿No estás segura? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y a ti qué te pasa, eh? ¡Me cago en la leche! Quiero que llames a Flo. Organizad una batida con todos los voluntarios posibles. Y que lleven linternas. ¿Qué? Siempre he aborrecido la ciencia. Sí, la señora Ratliff era un auténtico hueso. Oh, me lo creo. Las momias no mueren nunca, o eso dicen. Sara, mi hija... ¿Dónde estás? Galaxias, el universo, cosas así. Sí, sabía mucho de todo eso. Pero bastantes cosas pasan aquí como para buscarlas en otras partes. No, ella... vive con su madre en la ciudad. Gracias por venir, profe. Se lo agradecemos.